La temporada de lluvias ya comenzó y con ello la preocupación para habitantes de algunas colonias de la ciudad de Puebla, que durante 2021 la fuerza de la naturaleza se hizo presente y arrasó con parte de su patrimonio. La prolongación de la 14 Sur a la altura de Avenida Las Torres resulta ser una de las más afectadas. El nivel de estancamiento del agua rebasa en ocasiones el metro de altura, con 50 centímetros. Los comercios de la zona resultan ser siempre los más afectados. Algunos recientemente modificaron su estructura para evitar inundaciones y perder parte de su mercancía. Nada más ha llegado aquí a la mitad. ¿Por eso también está la rampa? Ajá. ¿Esa rampa la construyeron ustedes? No, la construyó el dueño del local. Ahora, pero se solicitó a ustedes como locatarias la solicitaron. ¿Ustedes? Sí. Las coladeras en este lugar resultan insuficientes para retener y absorber la cantidad de agua, pero hoy están llenas de basura. Se limpian, pero cuando viene el agua es imposible pararlo. Fue el 9 de junio de 2021 cuando Set Noticias le dio a conocer que en Sanctorum, en la colonia San Miguel Apetlachica, una vivienda que era utilizada como taller de costura, se vino abajo. A prácticamente un año la vivienda luce sin reconstruir y solo mantiene una lona que cubre su interior. El canal de aguas negras que está a un costado se encuentra seco, pero con las intensas lluvias el agua toma su cauce. Completa de terracería se encuentra la colonia Flor del Sur y así recibirá las intensas lluvias una vez más. En la esquina de la calle 21 Sur y la 145 a Poniente se encuentra la vivienda de la señora María. Actualmente palea la tierra para prevenirse y con ello evitar que su patrimonio se llene de lodo. Sí, la de allá no está impavementada, la de allá tampoco y todo eso se nos viene en el lodo. Entonces por eso hay que estar paleando la tierra. Otro de los puntos que preocupa recién comienza la temporada de lluvias es el puente que se ubica camino al Batán, a un costado del panteón Valle de los Ángeles. En temporada de lluvias este puente termina completamente inundado, principalmente por el agua de la zona de Amalucan. Lo que más preocupa a los vecinos de la zona es que la estructura termine por colapsar, ya sea cuando las personas transitan por él en auto o a pie. No le da mantenimiento aquí al puente para nada, hay mucha basura, hay mucho desbordamiento. Sin embargo, ante la naturaleza poco se puede hacer y que parece cobrar uno a uno el daño que se le provoca. Con imágenes de Nery Lucero y Aurelio Martínez, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.